A nuestras invitadas, vamos a dar inicio. Tuvimos a Paloma el año pasado acá. Y también a Marcela Fuentealba, que será la moderadora de este conversatorio. En algún momento vamos a dar también la posibilidad de preguntar. Para que puedan empezar a articular sus preguntas, vamos a dar la palabra. Bueno, este es el libro que el señor iba a tirar a la basura. Se los quería leer porque es muy cortito. Pero para mí los libros en general siempre tienen algo que en realidad tienen que contagiar cierta libertad, o sea, cierta apertura. Y también eso depende, o sea, hubo épocas que había un montón de libros prohibidos, incluso para niños, por las ideas que siempre subyacen. Bien, este libro es un libro que tiene un formato como especial y empieza así. Se los voy a leer porque es cortito. Tener un patito es útil. Me encontré un patito y lo agarré. Lo uso para mecerme. Lo uso de sombrero. Lo uso de pipa y de silbato. Lo uso de nariz. Y luego de bañarme. Después lo dejo en la tina, en la bañera. Y cuando se va el agua, lo uso de tapón. Aquí parece que el libro termina, pero vuelve a empezar. Tiene otra portada al otro lado. Y se llama Tener un nene es útil. Un niño. Me encontré un nene y me agarró. Me hace masajes en la espalda. Lo uso de mirador. Y me da besitos. Me disfrazo de gárgola. Y me encero el pico. Después nado un poco. Hasta que encuentro mi huequito de dormir. Bueno. A mí lo que me interesa mucho del libro-álbum es justamente cómo conviven los dos lenguajes. La parte gráfica con la parte literaria. Y cómo esa combinación crea un tipo de obra que si le sacás una de esas dos patas no entendés lo mismo. Y una cosa puede realmente dialogar de muchas maneras con la otra. Hasta negando lo que dice la imagen. Haciendo un contrapunto entre una cosa y otra. Y eso es como, bueno, con lo que pasa en el cómic y lo que pasa en el cine también. Algo muy poderoso, ¿no? Y cuando los libros además están hechos además por el mismo que los escribe, los ilustra, también hay un concepto que es diferente, ¿no? Como que ya está pensada una parte desde donde se va a mostrar que me parece que hace que sea un libro también como un tipo de libro. ¿No te parece, Paloma, como que hay algo de que uno lo piense a la vez las dos cosas, los dos lenguajes que hace como un tipo de libro distinto? ¿Podrías contarnos, por ejemplo, cómo fue que se te ocurrió este libro? Este libro se me ocurrió simplemente con un dibujo, que fue el primero, que está el nene con el patito. Entonces, hice ese dibujo, yo en general le hago un dibujo y le pongo una frase. Entonces, ahí iba a poner la frase y ahí pensé, ¿quién va a hablar? Y entonces ahí pensé, si habla uno, va a decir una cosa, pero si habla otro, uno en general siempre piensa que va a hablar el humano porque es con el que uno tiene la empatía. Entonces, ahí dije, es interesante. Y además siempre me interesó el tema este de poder ponerse en el lugar del otro y de que no haya una mirada única sobre las cosas. Es que siempre me parece algo que te termina separando de eso, de la inteligencia, de la creatividad, ¿no? Es una herramienta espectacular esto de poder ponerse afuera de la mirada propia para poder ver el mundo un poco de otra manera. Es algo súper poderoso. Entonces, con esta cosa tan simple, bueno, surgió este libro. Bueno, yo traje el proceso de un libro, pero quizás, ¿querés vos primero mostrar algo? Sí, pero bueno. A veces pasa que justamente el libro no es con el texto propio, ¿no? Entonces, en mi caso, yo trato de que me interese, de apropiarme de ese texto para poder contar algo, ¿no? Este es, les quería mostrar, es un proyecto que surgió de una editorial, pero especialmente de personas que eran ilustradores. Entonces, lo que hicieron fue agarrar tangos, letras de tangos nativos, y ofrecérselos a ocho ilustradores para que hiciéramos una colección con nuestras versiones de tangos, digamos, ilustradas. Pero podíamos o tomar la letra del tango o hacer, a partir de ese tango, una nueva historia. Entonces, bueno, este es un tango que se llama El Bazar de los Juguetes. Más o menos, bueno, es un hombre que dice que entra a una juguetería y que dice, le compro todos los juguetes que usted tiene porque tengo un montón de dinero y por esta noche yo quiero ser como un rey mago para todos los chicos de la villa que mañana aprieten en sus manos este juguete, esta alegría que les quiero dar. Dice, El Bazar de los Juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver para ver de allí, de afuera, desde atrás de esa vidriera lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Bueno, ahí dice, sé lo que es estar en la noche buena, solamente me daban un pan y los otros en la vereda dejaban sus juguetes tirados. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso nada más. Bueno. Muy tango, ¿no? Muy llorón, súper llorón. Entonces en un principio yo lo elegí, pero después, porque estaba de acuerdo con que está bueno que todos tengan juguetes, pero después pensé, pero este hombre viene a hacer una beneficencia por un día todo va a seguir igual. Tiene, por lo menos tenía el beso de su madre, no lo valora mucho tampoco porque quería juguete. Entonces dije, ¿cómo? Yo no quiero como reproducir esto, ¿no? Pero sí lo que me gustó en un principio, en un momento que dije que sí a este proyecto, se ve que algo me gustó ir a esto de, bueno. Entonces lo que hice fue empezar a trasladar esta idea del juguete y de lo que todos puedan tener algo que es valioso, pero llevándolo al otro lado. En un principio pensé diferentes ideas que era usando cosas que para otros son basura a hacer juguetes. después intenté con juguetes hacer dibujos y no se entendía nada. Después empecé a hacer esto también, pero era tan fuerte la imagen de los juguetes que lo que fuera el niño era demasiado extraño. Bueno, esas son todas pruebas, ¿no? Con fotos, esto de desesperación se llama, mezclando todo. Después empecé a hacer pequeños como cuentitos, por ejemplo esto, Julieta tiene una muñeca altísima con la que juega a la mamá, ella es la hija. Bueno, cosas así. Eran un poco tristes, este se disfrazaba para cantar. Al final lo que pensé fue que en la naturaleza hay cosas increíblemente valiosas y maravillosas que son, bueno, esto tiene un diseño que, nada, es una locura y que también a mí me preocupa por las generaciones de mis hijos y también por la mía que están desapareciendo y se supone que tienen que ser para todos y se supone que son tesoros de la naturaleza y el milagro de que en este pedazo de roca haya vida y que se están perdiendo justamente por, empecé a ver, bueno, verán lo que son estos seres increíbles con los que convivimos, ¿no? Entonces pensé en que esto podía ser algo de lo que había que cuidar para todos, ¿no? Entonces pensé en hacer como si fueran cajas de juguetes pero, bueno, no se entendía. Entonces, al final armé yo un texto que dice, es como una especie de manifiesto, dice, señoras y señores, venimos a pedir lo que nos toca, que nos pasen los juguetes que tuvieron y que cuiden y compartan los juguetes que son nuevos, los juguetes del campo, los juguetes del cielo, los juguetes del agua, los juguetes del aire, los juguetes de los sueños, los juguetes de música y de papel, los juguetes de los cuentos y los besos, porque yo el beso lo quería rescatar. Este bazar no cierra, siempre está la puerta abierta, pasen nomás. Entonces, lo llevé a lo que yo sí sentía que era un discurso que me interesaba, que haya también tiempo de hacer música, de dibujar, de soñar, y tú eras tan libre que te saltaste la letra del tango. Sí, podía saltármela. Podía, podía saltármela porque era como que era una de las licencias que te podías tomar. Entonces, bueno, en realidad yo lo que quise evocar fueron cosas, o sea, yo siento que si no encuentro algo que a mí realmente me emocione, no puedo hacer nada. Entonces, en estos dibujos que son así como de disfrute de la naturaleza, yo lo que quería evocar era eso, la amplitud de cuando uno ve el horizonte en el campo. Por ejemplo, hice esto, pero al final quedó esto como una cúpula estelar. En el agua, por ejemplo, a mí me pasa desde niña que siento que cuando estoy nadando es como volar, que si miro para abajo es como la sensación más parecida a volar. Entonces, quería generar eso, que se viera y puse la cámara abajo, vieron que uno como ilustrador elige dónde poner el encuadre, abajo, arriba, para que ese efecto que uno quiere, pero esto no se entendía nada, obviamente. Esto tampoco. Al final volví a la idea primera y luego quedé con los dibujos primero de todo, y di una vuelta loca para volver al principio, pero eso pasa, y el horizonte lo puse muy alto para que tengas esa sensación de que para abajo no hay nada y uno está ahí. Bueno, esas cosas que son elecciones para evocar el aire, cómo iba a mostrar el aire. Bueno, tenía que meterle alguna cosa que se viera, una burbuja, ¿no? Los sueños, también usando esos dibujitos que hago cuando hablo por teléfono, cosas medio locas, usando diferentes líneas. Pero bueno, esta de música de papel hay que elegir, primero pensar una cosa así como una morga y luego al final es como que están en una pared rayando y no se sabe eso si está dibujado o está cantando. Pero bueno, todas esas elecciones para después que se llegue algo de lo que también es la idea, ¿no? Y en la tapa le puse, en vez de una vitrina a un lugar, es una ventana. Entonces, así como, logré como hacer que el libro diga lo que a mí me interesa, Está el tango y acá está como esos que se suben arriba de un banquito para decir y están demandando, bueno, pónganse las pilas, ¿no? Como, y entonces así. Muy adecuado al momento chileno también. Sí, ¿no? Bueno, por eso me pareció interesante como poder, que además uno siempre está diciendo algo, no existe, cuando te dicen no hagas política todo el tiempo hay ideología en todos los libros que estamos en todo lo que, o sea, elegís siempre un punto de vista, siempre como, es imposible hacerse el idiota con eso. Pensaba, un minuto que nos mostraba algunos dibujos y decían, no, pero ese no se entiende, no se entiende nada. ¿Cuál es tu, cuál es tu, como tu margen para descubrir si se entiende o no se entiende? Yo de pronto me di cuenta si funciona o no. Cuando tengo dudas, se lo muestro también a amigos que confío en su mirada, eso, que realmente le digo, primero a veces le digo, mi idea es que se note que están flotando y cuando veo que me miran así como, pero es porque yo ya siento que hay algo ahí que no sé si está funcionando, ¿no? A veces lo veo y digo, wow, y a veces... Hay una precisión y una libertad al mismo tiempo en lo que comunicas, ¿no? Porque muestras algo que también es interpretable, entonces, juegas para los dos lados, encuentro. Sí, esto en realidad no tenía que tener... Yo en general hago imágenes muy simples, no, pero sí quiero que sean precisas, abiertas, poéticas, pero que tengan... Bueno, que evoquen para el lado que yo quiero, ¿no? que no queden tampoco sosas o que no pase nada, pero bueno, todas esas son las elecciones que hacemos los ilustradores y que por eso es que cobramos derechos de autor, porque somos autores, porque estamos todo el tiempo con nuestro lenguaje diciendo cosas, ¿no? vamos a la paloma. Este libro puedo dar fe de que ha tenido un largo proceso, así que muy bueno. Bueno, yo admiro a Leysol, es como la autora más libre que yo conozco, por eso le pusimos el nombre a esta charla y todo lo que pasa en su cabeza es increíblemente importante para mis procesos también, cada vez que te escucho hablar, como que trato de poner en orden, yo creo que desde niña fui mucho más contenida de un colegio moja, como que tengo que liberarme de muchas cosas, de... Ya me libero un poco, bastantes. Bueno, partiendo por libros libres, quiero hablar de este libro que es el libro Las preguntas de Nerúa para una editorial de Nueva York que se llama Enchanted Lion Books que de hecho te lo ofrecieron a ti y muy inteligentemente dijo no entiendo ninguna pregunta, no lo puedo hacer y yo lo recibí con total amor porque las preguntas de Nerúa o los poemas de Gabriela Mistral fueron como la base de mi enseñanza a leer y a escribir. Que simplemente no son para uno porque están malos, simplemente que vos sentís con esto yo no sé qué hacer. Pero yo creo que por lo que me costó a mí tampoco era para mí, no sé si me demoré cuatro años. Bueno, fue un proceso de cuatro años de mucha dificultad. Entonces, el tema es que me llama esta editora increíble, que se supone que era como la diosa de la edición de libros de niños y me manda este libro y me dice te paso las preguntas de Nerúa, va a ser una versión bilingüe y me dice hace cuatro años el mejor libro que tú te imagines con los recursos que tú quieras en el formato que a ti te interese aplica todo lo que tú siempre has soñado hacer en un libro y uno se queda con la sensación de ¡guau! ¡Qué genial! Y cuando le corto pienso ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? Además que uno quiere que ella se sienta contenta con el trabajo de uno. Entonces, lo único que me decía es que sea un libro distintivo, que haya juxtaposición, que invita a ver al mundo con otros ojos y me manda este manuscrito en fotocopia. Entonces, uno de los poemas porque uno lee las preguntas, por ejemplo, este era como Gatos y Volcanes, ¿por qué? Entonces, me manda libre los textos y me dice junta los que tú quieras con los que tú quieras, eran como cien. Entonces, yo empiezo a tratar de contar una historia con unos poemas que están sueltos y saltados. Entonces, este era como... ¿Era para levantar cosas? Claro, por ejemplo, los poemas... Yo me había imaginado esto primero, hice esta ilustración y lo hice súper acabado, como ni siquiera era boceto, hice varios bocetos, pero le mando una súper acabada como primera imagen. Entonces, me imaginé que podía tener solapas, que las páginas fueran imágenes completas y que las preguntas estuvieran escondidas debajo de la ilustración y que yo mezclara las cosas en dibujo como universos que pudieran ser reales o en ficción, pero que pareciera, como por ejemplo, acá era... ¿Cuántas? Claro, que hubiera una coherencia. ¿Cuántas preguntas tiene un gato? Entonces yo adentro de la cabeza del gato, no sé, me imaginaba que por qué el gato al meterse al agua veía que las patas se movían y empecé a inventar una serie de cosas un poco... O las lágrimas que no lloran, esperan en pequeños lagos o serán ríos invisibles que corren hacia la tristeza y después que irritan los volcanes que escupen lava, furia, no sé qué más. Y fuego. No se entendía mucho. Claro, es que no se entendía mucho. Entonces yo le mando esto, era una primera impresión y me dice, muy bonito, todo en inglés, a todo esto, tuve que tomar unos cursos rápidos de inglés con edición, pero yo no quiero que respondas ninguna pregunta. Como aquí estás respondiendo las preguntas y en estos son poemas que tú quieres invitar a los niños a que ellos tengan su propia respuesta. Entonces, ¿qué irrita tanto los volcanes? Yo sí, efectivamente estaba respondiendo que era el hombre que estaba estudiando la naturaleza, que podía hacer eso o que el gato, ¿cuál era la pregunta del gato? A lo mejor el niño se va a quedar con la idea de que era eso. Entonces me dice, no, tiene que ser metáfora que ayuden a la pregunta pero que no se responda. Y este libro es fantástico, genial, con todos los recursos que tú quieras, entonces se iba sumando como peticiones tremendas. Entonces empezamos una correspondencia larguísima, de años. Entonces yo le escribía, quería Claudia y le decía, yo creo que podría hacer este libro como que Neruda fuera una persona que llega a un mundo que todavía no conoce y se encuentra con la naturaleza un tipo de Darwin como que va dibujando lo que va viendo y se va haciendo preguntas acerca de esta naturaleza nueva y yo invento ese universo. Y ella me dijo, genial, ¿cómo sigue por acá? Entonces, cada vez que le iba mandando cosas me decía, muy bien, pero no. Esto como año uno. Entonces, empecé a visitar las casas de Neruda. Me fui a todas las casas de Neruda y empecé a mirar los objetos de Neruda y vi que en los objetos de Neruda estaban las preguntas. O sea, tenía colecciones de insectos, hacía muchas preguntas de insectos. Todas las caracolas, las cosas marinas, esferas armilarias, afiches de mapas del mundo antiguo y empecé como a entender hacia dónde iba la cosa. Y además, como descubrí cosas que de otro modo no me habría enterado. Por ejemplo, que él escribía con tinta verde y que todos los muebles de su casa estaban manchados con tinta verde. Entonces, le dije a Claudia, mira, en el libro, porque es bilingüe, cuando está en castellano la escribimos en tinta verde y cuando está en inglés en otro color. Que quizás la gente no se va a enterar, pero nosotros sí vamos a saber que está ese ejercicio de su lápiz. Además, llevé a niños a todas las casas de Neruda y les pedí que me hicieran dibujos de las cosas que les llamaban la atención porque este libro era para grandes y era para niños. Entonces, tenía que estar adultos y niños enterados de lo que estábamos haciendo. Y empecé a buscar referentes como inteligentes desde una coherencia, como tú dijiste, que tuviera que ver con la naturaleza pero también con estudios profundos acerca de las cosas y que mezclaran la naturaleza, por ejemplo, de las raíces con las conexiones cerebrales, neuronales, al igual que las caracolas que tienen todo este juego geométrico adentro y pensé que por ahí tenía que ir un poco el estudio. Entonces, seguimos con la correspondencia. A todo esto me leí la biografía de Neruda, todos los poemas, me vi todos los documentales y desde donde va como el libro libre, pienso que mientras uno tiene más información de algo, por supuesto, uno tiene más lugar de dónde escoger y cada vez que yo leía más cosas tenía más herramientas para poder ilustrar un poema tan difícil y tan raro como eran las preguntas porque lo iba conociendo. Entonces, como desde la gráfica, esa puesta, por ejemplo, era ¿qué canta el grillo? como con su música celeste, por ejemplo. Entonces, aquí les metí un proceso como de ilustración que primero dibujo bocetos chiquititos, después más grandes, la materialidad, yo dibujo todo separado a mano y después lo voy montando y para terminar en algo así, pero esto tampoco fue el definitivo porque ella me dice genial, estupendo y después me dijo no, 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 otro año después me dijo no, lo estuve mirando y replanteémoslo todo de nuevo y después que yo lo íbamos a escribir a mano me dijo no, porque los niños no lo van a poder leer ya, año dos, año dos. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro que este era ¿qué hacemos con el amarillo si se acaba el pan? ¿qué hacemos con el amarillo si se acaba el pan? Entonces, pensé en una mujer que está cortando el trigo y que se supone que se le acaba y sus trenzas podían ser ese trigo. O sea, no estoy respondiendo, hay un juego, una metáfora visual, pero ella está como ¿era la definitiva anteriormente? Que tenía razón porque en el fondo si yo estaba metiendo personajes como de este lugar desconocido voy a esperar el secreto para continuar sigo nomás, ya. Pero claro, ¿por qué iba a ser una mujer indígena rubia en este pueblo que era más bien como de un Chile quizás más primitivo, indígena, o quizás tenía que destacar el pueblo mapuche, araucano? Entonces, al final la tuve que rehacer. Y un poco, este es el resultado final, año cuatro. Trabajé mucho el tema de las caracolas, los personajes, todo esto que está ahí, todo lo que dibujé está en la casa de Neruda, en alguna casa de Neruda. barquito, insectos, tigres. Entonces pensé como, no sé si han visto imágenes antiguas de cuando los mapas eran todos juntos, como los dibujos medievales. Y primero está todo junto y separé los poemas por cielo, tierra, agua. Entonces se supone que llega este Neruda a este lugar y lo empieza a observar. Y este era el del grillo que les mostré, termino así. y se empiezan a presentar los elementos, como aquí partimos con el agua. A la vez lo depuraste un montón. Por ejemplo, no sé si se ve, pero hay juegos adentro, así. Porque costaba tanto mezclar los poemas que tuve que hacer páginas que se abrieran para poder meter cosas adentro. Entonces además hay páginas desplegables. Sí. Paloma, ¿las preguntas se fueron mezclando o es cada doble página con una pregunta o se van imbrincando? ¿Cómo es un poco la estructura? Sí, las junté, como te digo, como dividí agua, cielo y tierra. Traté de hacer esa mezcla, o sea, esa división como en esa creación del mundo. ¿Hay varias preguntas en dos páginas? Sí, hay varias preguntas, hasta tres me permitieron. ¿Me permitieron? Es el libro libre. Entonces junté... Es súper libre el libro. Pero saben que, yo creo que es el mejor libro que he hecho en mi vida. Entonces, desde ahí, del conocimiento, yo creo que viene la libertad, como desde el estudio, de aprender, investigar a profundidad algo. Por ejemplo, este era, hablaba de los cisnes, que no tengo acá, a ver. No, está la pregunta. Del reflejo, de los lagos, no me acuerdo exactamente cuál era, pero al leer la biografía de Neruda, me entero de que cuando el niño rescataba cisnes del lago Budi porque había masacres de cisnes y siempre se le murió uno y lo iba a mirar desde un bote. Entonces, hay mucha información que aprendí y que pude, gracias a eso, responder esas preguntas. Entonces, aquí también están las raíces de eso que les contaba, de los estudios. Y acá está la mujer. Ah, le hiciste un sombrerito. Claro, que finalmente, y adentro, porque después habla de la Granada, puse una mujer del norte y una mujer del sur trabajando en la tierra. y voy a mostrar una última que, por ejemplo, que esta era el 4 es 4 para todos, el 7 es 7 para todos y después decía ¿y cómo se llama ese mes que está entre diciembre y enero? Que era como algo tan difícil de dibujar sin responder, haciendo una metáfora visual que quedara bonito. Entonces, pensando en que el tiempo lo definimos nosotros, los meses lo llamamos nosotros, las horas las llamamos nosotros, pensé que el universo y la naturaleza con su manera de contar, de mostrar la edad que tiene, las arrugas del hombre. Yo creo que Neruda lo hizo en dos meses y vos y cuatro años. Sí. Bueno, y siempre está ese juego de cosas de Neruda cuando cruzó la cordillera, y finalmente empieza a volver a aparecer y el libro termina como, es verdad que este libro lo escribí yo y en el fondo llegan, esta no es la final, pero llegan todos los personajes del cual habló a escuchar lo que él está leyendo después de haber dibujado este mundo. Qué increíble, estoy como emocionada de ver este trabajo y el proceso que nos mostraste. Qué lindo sería incluir casi las cartas que te mandabas con la editora en un apéndice. Bueno, yo como soy editora, perdóname, pero me interesa el tema, que nos hemos reído un poco, ¿no?, de tu editora que te decía, sí, qué lindo, pero no. Y preguntarle también, Mene y Sol, ¿cómo en este proceso de libro libre, cómo también le sirve el editor que les dice sí, no, por ahí o a veces directamente va a ir pasearse el editor? Yo no hubiera aguantado todo ese tiempo, quizás no me hubiera quedado tan lindo, pero a mí algunas miradas, o sea, yo siempre escucho lo que me dicen los editores, pero hay un momento cuando siento que ya pierdo mi criterio, que no lo, o sea, que le digo, mira, si sigo probando cosas ya no sé ni qué era lo que me gustaba en principio, en general va más porque son proyectos personales, cuando es un texto de otra persona quizás también está bueno esto de de pronto poder tener cada vez más elementos como todo lo que ella fue encontrando que fue enriqueciendo y cada vez más, más, más de cantó, pero también poder sostener ese deseo y que uno como como ilustrador, como artista, se está exponiendo cada vez que muestra, ¿no? Como, ay, estuve este mes haciendo esta ilustración te la voy a mostrar y uno está ahí poniendo lo mejor de sí y de pronto que te digan hoy sí, ah, pero hoy me desperté y no, hay algunos editores que parece que ellos fueran artistas frustrados y que quieren poner sus ideas como para decir, no, pero yo le dije esta idea y entonces que también encontrar ese punto en que es, provechoso para el libro y pero no irse ya después a una cosa que termina, yo he visto libros arruinados por editores, o sea, libros que elegimos para un concurso y que cuando ves que como terminó editado no era lo que a uno le había parecido genial del libro, como que se lo habían tocado tanto en la editorial que quedaba una cosa anodina, entonces como, por eso también me parece importante con quien trabaja uno, porque no es solo a este editorial paga más, es, tengo respeto por la visión artística de este editorial, tengo, porque de eso también depende el libro que vaya a salir y cómo van a defender también lo que uno haga, ¿no? Bueno, a mí en este caso fue muy difícil, nunca me había pasado tener tantas contradicciones con la editora y que me dijera al año dos estupendo, vamos a la mitad del libro, va increíble y que al día siguiente me dijera no, todo es cero, de nuevo, otra vez, aquí no nos estamos entendiendo, la visión no lo habría seguido haciendo, yo lloré una semana y después dije bueno, voy a seguir y la verdad es que valió la pena, me encanta todo lo que publica ella, es un mercado relativamente nuevo para mí entrar en Estados Unidos y me interesaba hacer las preguntas de Neruá, de verdad que era un desafío importante, aprendí muchísimo, como en cuatro años yo siento que hice como un doctorado en aprender a ilustrar poesía, ahora creo que me va a salir mucho más fácil ilustrar otras cosas también y eso, para mí fue un aprendizaje y por suerte tuve la voluntad de seguir porque por supuesto que económicamente trabajar cuatro años cuando te pagan una sola vez el sueldo que te pagarían haciendo un libro en seis meses, se va a vender increíble, pero ahora voy a ser millonaria y... Bueno, me encantan las dos visiones un poco, bueno, las dos que están juntas, pero esta posibilidad de apropiarse, ¿no?, que habla Isol y la libertad que da la investigación, que da el saber. Estamos, parece que en la hora me han dicho, pero quería ver si hay alguien del público que quiera participar, hacer algunas preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Aquí? Hola, gracias. Quería preguntarles como a las dos, como en qué momento se definen, no sé, como escritoras o como ilustradoras, porque igual sus obras son súper interdisciplinarias, como, no sé, el del patito, aparte tiene una forma extraña, o tú hiciste, como dijiste, recién una investigación que da como para hacer una tesis, entonces, o hablabas de encuadre antes, tienen muchas cosas que, no sé, podrían ser cineastas o podrían ser músicas, como en qué momento se dan cuenta de que son escritoras o no sé, lo que sean tampoco. Yo no me di cuenta todavía. Yo hago música también. Me parece que esto es, tiene algo parecido también al cine, al cómic, es mucho más barato que el cine. Me gustan todas las artes, pero también es verdad que en mi caso yo elegí el medio que me es más fácil nadar en él, o sea, como yo en los libros ilustrados infantiles o siento que puedo hacer lo que quiera, que puedo ser yo. Entonces, fluyo muy bien ahí, se me ocurren muchas ideas aplicadas a eso, porque mientras más lo voy haciendo, más voy aprendiendo. Siempre me gustó mucho el género, ese tipo de libros, la condensación que se necesita, los personajes de niños, esa poesía que tiene esto de mirar el mundo desde un lugar recién llegado, como es un niño. Entonces, va decantando un poco por ahí, como lo que también se te abre más, ¿no? Como, pero bueno, también me gustan todas las demás artes. Me parece que hay algo que en realidad no son compartimientos estancos, o sea, cuando los chicos, cuando uno es chiquito, le gusta bailar, le gusta dibujar, le gusta escribir cuentos, y es algo que toda nuestra cultura lo tiene en común y es algo muy natural en realidad. Lo que pasa es que después uno va eligiendo en qué lugar de esos quizás su expresión funciona o fluye más. A mí me gustaba escribir y me gustaba mucho dibujar y me gustaba contar historias. Entonces, ahí puedo unir las dos cosas. O sea, no, de pronto, cuando hago esas dos cosas juntas siento que encuentro cosas que están realmente buenas. Quizás cuando escribo solo siento que me parece que me falta algo, si hago una imagen como más tipo de galería o así, siento que le falta el texto. Entonces, bueno, se ve que ese es el lenguaje mío, lo vas descubriendo, digamos. y cuando hago música es como que, bueno, empiezo a meter imágenes también, invito amigos a ilustrar y también todo se empieza a unir de nuevo porque hay una parte también que es sentir la alegría de estarlo haciendo. O sea, hay cosas que quizás te pueden aplaudir por algo, pero si no es algo que es, para mí, un disfrute realmente personal, eso tampoco te termina llenando. Tiene que ser realmente algo que vos estés orgulloso por dentro, que en mi caso me pasa eso, que realmente digo, sí, está bueno, ¿no? y otras cosas que quizás, viste cuando todos te aplauden por algo que vos te parece, no, y es una situación que no me gusta, no me gustaría, entonces trato en general, bueno, de encontrar esos lugares y por eso también trato de hacer algo que a mí misma me apasione porque si no tampoco lo voy a poder defender ni darle ese tiempo, ese valor, no sabría qué criterio tener si no fuera ese, el personal, pero bueno, también hay momentos que muestro a gente, no sé, estará bueno esto, o sea, que me gusta a mí sola, pero bueno, por suerte funciona con otras personas y eso es importante también porque hacemos libros y porque es algo comunicacional, digamos, queremos que lleguen, no es para nuestro propio disfrute en nuestra casa, ¿no? No sé ni qué contesté, Bella va seguro o contesta mejor. No, como tú, en mi caso claro, yo me defino como ilustradora, escribo a veces cuando creo que tengo una idea que puedo llevar a un libro, pero lo que me mueven son como las obsesiones personales, entonces, y contar esas historias y por ejemplo, ahora que después de este proceso de cuatro años que fue bien fuerte, me dieron ganas de estudiar otra cosa y contar desde otro lugar y entre estudiar antropología y comunicación audiovisual y quiero, el libro que tenía pensado hacer, que iba a ser un libro muy largo, me gustaría hacerlo quizás filmado y si no es que lo hago filmado, a lo mejor desde ese estudio tengo recursos para otros puntos de vista, nuevas maneras de poder contarlo, a lo mejor también poder meter música o otros modos de narrar, a lo mejor son pequeños videos, no sé, estoy en esa búsqueda pero yo creo que a ti y a mí el contar historias es lo que nos mueve principalmente y el constante movimiento de buscar algo nuevo también porque si no se pone todo muy aburrido. Sí, totalmente y yo pienso que si para uno es aburrido para el otro también, ¿no? Como que está esa sensación. Bueno. Bien pues. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Reiteramos el aplauso a nuestras invitadas Paloma Valdivia e Isol y a Marcela Fuentealba.